¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es un amoroso playback! ¡Gracias! Noches cuando el sol se encierra Noches cuando todo empieza Noches cuando una llamada estalla en tus venas Noches cuando se trastoca todo lo que el día entrega Noches cuando ya no piensas Noches cuando tú me besas Cuando me besas Noches cuando tú me besas ¡Vamos! 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 Noche es cuando las miradas Noche es cuando el día muera Noche es cuando la luna pone a la peña en guerra Noche es una receta Cuando el corazón se hiela Noche es cuando la rutina corre a esconder su jeta Y cuando me besas Noche es cuando tú me besas Cuando me besas Noche es cuando tú me besas Noche es cuando 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 me besas